La única versión vigente que estará a partir del 1 de diciembre será la versión 3.3. Lo que queremos es que midan sus tiempos, ya que solamente quedan 77 días para que adapten sus sistemas electrónicos, sus sistemas de facturación o actualicen con su proveedor autorizado de certificación, su plataforma para que puedan emitir las facturas con la versión 3.3. Pueden utilizar el servicio gratuito con que cuenta el SAT. Muchos contribuyentes ya lo utilizan. De igual manera pueden utilizar los servicios de facturación electrónica que también tiene gratuitos a través de los proveedores autorizados de certificación. Son aquellos contribuyentes que están autorizados por el Servicio de Administración Tributaria para poder certificar, sellarlas o timbrar las facturas electrónicas. Están publicados en la página del SAT y solamente son ellos los que pueden apoyarles en la facturación electrónica. La actualización que tiene esta nueva versión incluye algunas reglas de validación que nos permite tener información más veraz y más oportuna.